Es una condecoración que otorga el gobierno chileno a personas extranjeras que se destacan en la vida pública, especialmente por su relación con Chile. Es la condecoración más importante que Chile da, es la que tiene relación con el padre de la patria, digamos. En este caso, el gobernador Uñac ha tenido una vida al servicio de la vida pública en San Juan y en el país y en Argentina, y ha tenido además un compromiso constante de incrementar, fortalecer, expandir las relaciones con Chile. Y esto se concreta en muchas iniciativas, pero muy particularmente en el túnel de Agua Negra, que es un proyecto binacional financiado por el BID, que ya no tiene vuelta atrás y que es una política de Estado, independientemente de los gobiernos que haya en uno u otro lado de la cordillera. Entonces le damos esta condecoración. Muchas gracias, querido embajador y a la presidenta, por este enorme reconocimiento que voy a llevar con muchísimo orgullo. La integración de nuestros pueblos es histórica, ancestral, diría. Ya estamos unidos por cultura, tradición y por sangre también. Y en este marco, la obra del túnel en el paso de Agua Negra es sólo la infraestructura que posibilitará traspasar las fronteras naturales. El paso integrará físicamente lo que ya está unido históricamente. Soy un hombre simple y común, que ejerce por mandato popular una función importante y completa, como es la de gobernar la provincia de San Juan. Desde ese hombre simple, permítame confesar que un poco me cuesta recibir esta distinción. Por eso, y con el permiso del gobierno de Chile a través suyo, embajador, quiero compartir esta condecoración con quienes son los verdaderos artífices de la integración, a aquellos cuyos nombres propios no recordaría, por lo menos todos, pero puedo identificar con una sola palabra, sanjuaninos. A los sanjuaninos, obvio, a las sanjuaninas, les digo, llevaré con honor esta distinción, sabiendo que sólo soy un representante del espíritu integrador que desde siempre tuvo San Juan y su gente, para con el pueblo amigo y hermano de Chile. Muchísimas gracias a todos.